Querido Eric, pensaba que una derrota no llegaría jamás. No permitas que nuestros enemigos violen con impuridad la bandera francesa. Sé que perseguirás a ese hombre hasta encontrarlo y que le cortarás la cabeza para mostrarla al mundo entero. Europa sabrá que todo aquel que desafíe el honor de Francia encontrará la muerte. Europa sabrá que todo aquel que desafíe el honor de Francia encontrará la muerte. ¡Suscríbete al canal!